Cute but from now, I'm cute. Oigan, ¿me puedo sumar? ¿Quién eres? ¿Puedo hacer un TikTok con ustedes? ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué? ¡Miren ese cabello! Y esas uñas perfectas. ¡Listas para atacar a su presa! ¡Pero igual son lindas! ¡Mi pelo es tan aburrido! ¡Miren cuánta suciedad! ¡Ese cambio fue instantáneo! ¡Gracias! De nada. Yo también quiero unas uñas así. Creo que debo arreglar este desastre. Necesito un poco de maquillaje. Ven aquí, amiguito. No te hagas el difícil. ¡Perfecto! ¡Manos a la obra! Con cuidado, Emily. Con cuidado. ¿El guasón estará buscando otra novia? ¡No hace tan mal! ¡Estas uñas son una molestia! ¡Así no puedo hacerlo! ¡Aguarden un momento! ¡Tengo una idea! No se preocupen, amigos. No arruinaré el labial. Usaré este cepillo. ¡Ahí vamos! ¡Listo! ¿Se parece a mí? Lo hará si este truco sale bien. ¡Guau! ¡Luzco hermosa! ¡Pero miren esa ceja peluda! Tengo que solucionarlo ya. ¡Veamos! ¡Miren lo que encontré! ¡Ayúdame el labial mágico! ¡Es tan mágico que con solo una pasada alcanza! ¡Mucho mejor! ¡Mi reino de golosinas! ¡Delicioso! ¡Ay! ¡No puedo agarrarlos con estas uñas! ¡No se puede! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Adaptar, improvisar y superar! ¡Oh! ¡El dulce sabor de la victoria! ¡Los malvaviscos también están ricos! ¡Comeré un par más y empezaré la dieta mañana! ¡Tantos malvaviscos me dieron sed! ¡Veamos si puedo abrirlo! ¡Más fácil decirlo que hacerlo! ¡Auch! ¡Ay no! ¡Mi uña! ¡Ven aquí! ¡Pobrecita! ¡Ven con mamá! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! ¡Mmm! ¡Esto me servirá! Hacemos un pequeño corte y removemos esta parte. Lo cortamos por la mitad. Chicos, tengan cuidado de no cortarse. ¡Genial! ¡Ya tengo el reemplazo perfecto para la uña que perdí! ¡Me queda perfecto! ¡Miren! ¡Guau! ¡Casi luce igual al resto de las uñas! ¡Y el toque final! ¡Prueben a hacer esto en sus casas y luego cuéntenme! ¡No hubo ningún truco de visión! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Buscaré algo para ponerme esta noche! ¡Pero no puedo ver con todo el pelo en la cara! ¡Aquí estás! ¡Auch! 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 ¡Puedo hacerlo! ¡Sal de ahí! ¡Auch! ¡Auch! ¡Al menos logré sacar esto! ¡Me encanta! ¡Veamos cómo me quedan! ¡Ups! ¡De vuelta a lo mismo! ¡Los arruiné! ¡Y ustedes son los culpables! ¡Miren esas piernas de chupaca! ¡Qué vergüenza! ¡Y ahora qué hago! ¡Hay que ser rápido e indoloro! ¿No adoran el ruido del pegamento al separarse? ¡Debo ser valiente! ¡Me animaré! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Desenme suerte! ¡Eso estuvo salvaje! ¡Necesito otra cosa! ¡Quizás funcione! ¡No se alvieren de agitarla! ¡Como la crema batida de un pastel! ¡Un pastel peludo! ¡Listo! ¡Luego esparcimos la crema por toda la pierna! ¡Esto quizás tarde! ¡Pero no se duerman! ¡Porque quiero mostrarles otros trucos! ¡Perfecto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Veamos cómo quedó! ¡Muero por quitarme todo ese pelo! ¡Está funcionando! ¡Tengo la piel igual a la de un bebé! ¡Genial! ¡Tan suave como el cerebro de mi ex! ¡Quedó perfecto! ¡Justo lo que necesito! ¡Tengo la piel demasiado seca! ¡Ay! ¡Se siente muy suave! ¡Au! ¡Ew! ¡Miren dónde estaba la crema! ¡Guácala! ¡Ups! ¡No quise hacer eso! ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Esas clases de yoga valieron la pena! Escrito y dirigido por Quentin Tarantino. ¡Es como un masaje para mi cara y pies! ¡Oigan! ¿Por qué me siguieron hasta aquí? ¡Como sea! ¡Cúbranse los oídos! ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡A limpiarme! ¡Espero que las uñas no molesten! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Estoy empezando a arrepentirme! ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Ah! 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 saco con cuidado. Probemos de esta manera. ¡Guau! Haré que mis dientes brillen. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Me limpiaré el dentífrico del pelo! Es tan relajante. Lo enjuagaré. Me siento como nueva. ¡Mi cabello sigue mojado! ¡Parece una catarata! ¡Necesito más toallas! Me gusta el azul. Lo secaré bien. Sigue cayendo agua. ¿De dónde sale toda esta agua? Este champú sí que hidrata bien el cabello. ¡Ay, no! ¡Me rindo! Tendré que usar todas las toallas. Si tienen el cabello largo, me entenderán. ¡Miren eso! ¡Las toallas no fueron suficientes! ¡Tengo una idea! ¡Tengo un mejor plan! ¡Oh, qué linda! Siguiente paso. ¡Subamos la temperatura! Me parezco a Mark Simpson con esta bolsa. Aunque debería ser azul. Echemos un vistazo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡Parece un nido de pájaros! ¡Deseenme mucha suerte! ¡Oh, no puedo peinarme! ¡Oh! 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 ¡El cabello está hecho de titanio! ¿O qué? ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? ¡No! Solo mis uñas pueden salvarme. ¡Primera vez que son útiles y no me complican la vida! ¡Perfecto! ¡Esta vez realmente me superé! ¡Oh! ¡Mi teléfono! ¡Otra vez no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy nada me sale bien! ¡Ah! ¡Estúpidas uñas! Buena idea, ¿no? ¡No! ¡Me va a estar así no latiendo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi teléfono! ¡Por favor, no me abandones! ¡Todo es culpa de ustedes! ¡Ya me las pagarán! ¡Me cansé de ustedes! ¡Llegó la hora de decirles adiós! ¡No funciona! ¡Necesito algo más grande! ¡A este me refería! ¡No lo hagan en casa, niños! ¡Soy un poco salvaje! ¡Listo! ¡Deadpool de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Me siento más libre! ¡Pero también rara! ¡Las extraño! ¡Miren eso! ¡Un anillo para gobernarlos a todos! ¡Ya sé qué hacer! ¡Pronto se darán cuenta de qué estoy haciendo! ¡Le ponemos un poco de pegamento al anillo! ¡Y le pegamos la uña postiza! ¡Justo así! ¿Les gusta mi truco de uñas postizas? ¡Lucen asombrosas! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ahora sí puedo vender! ¡Aquí vamos! ¡Súper sencillo! ¡Hola, mami! ¡Sí! ¡Ya me hice las uñas! ¡Lucen increíbles! ¿Quién es esa? ¡Es demasiado hermosa! ¡Nadie puede verse mejor que yo! ¡Hola! ¡Estas uñas me complican la vida! ¡Fácil! ¡Mira esto! ¡Me las saco! ¡Y ahora puedo hacer lo que sea! ¡No puedo! ¡Oye! ¡Mira! ¡Qué clase de truco es ese! ¡Tan fácil como parece! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡No es nada! ¡La uña vuelve a su lugar! ¡Perfecto! ¡Viste eso! ¡Eres tan asombrosa! ¿Quieres ser mi amiga? ¡Veremos! ¿A qué te refieres? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estoy tratando de estudiar! ¿Por qué son tan ruidosas? ¿Qué haces en mi habitación? ¡Sala ahora! ¡Mira lo que hiciste! ¡Arruinaste mi trabajo! ¡No siento! ¡Ahora vas a arreglarlo! ¿Oíste? ¡Tus sueños, nerd! ¡Arruinaste mi TikTok! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Te odio! ¡No! ¡Para! ¡Sal de mi habitación! ¡Ahora mismo! ¡Pagarás por esto! ¡Excelente! ¡No me importa! ¡Bien! ¿Quién es ese? ¿Qué? ¡Mi estúpido hermano Tom! ¡Sigamos con TikTok! ¿Kate? ¿Cómo es que no lo había conocido antes? ¡Se ve tan guapo! ¡Kate! ¡Comencemos nuestro TikTok! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Ruth! ¡Ya vuelvo! ¡Voy al baño! ¡No! ¡Entonces allá es donde te escondes! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué hombre! ¡Deberíamos ser una pareja perfecta! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Ok, Casey! ¿Lo tienes? ¡Tranquila! ¡Ah! ¡Ah! ¡No la planta! ¡Ah! ¡Como! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Eso no, obviamente! Necesito llamar su atención. Debería tratar de encantarlo. ¿Qué estás haciendo, Tom? ¡Ah! ¡Ah! Es mi proyecto escolar y es muy, pero muy importante. ¡Pues, qué interesante! Vamos, ¿por qué no me habla? ¿機會? ¿Tal vez le gustan las chicas interesantes? ¿Entonces es física? No, es química. ¡Oh, química! Esa es mi materia favorita. ¿En serio? ¡Qué hermoso color! ¡Rosa! ¡Guau! Por favor, no toques nada. ¿Qué podría pasar si no mezclo? ¡No! ¿No es bonito? Me encantan el azul y el rosa. ¡Ah! ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Mi proyecto! ¿Qué está pasando aquí, Tom? ¡Niños! Mamá, no soy yo. Es Casey. Hola, señor Smith. Lo siento. ¿Soy realmente yo? Oh, estoy segura de que no fue nada de verdad porque claramente es culpa de Tom. Vamos a buscar un poco de té. También tengo algunos dulces para ti. ¡Gracias! Pero... ¡Mamá! ¡Límpialo ahora! Es mi última advertencia, jovencito. ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Ah! Pero... ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! ¡Ah! Es hora de relajarse. ¡Ah! Mamá, ¿dónde está mi toalla? ¡Ruth! ¡Iré a tomar un baño rápido! ¡Ah! ¡Ah! No es la voz de mamá. ¡Ah! ¡Casey! ¿Qué haces aquí? ¡Dame eso! ¡Casey! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Viene! ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Este es un lugar muy privado, ¿no entiendes? ¡Ah! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo que tú digas! ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 ¿Será que puedo tener un minuto de privacidad? Solo un poco más. Sí. Solo quédate ahí. Va a funcionar. ¡Tom! Ruth, no creo que sea una buena idea. Lo es. A mi hermana le encantan las bromas. Confía en mí. ¡Shh! Ahí viene. Hagamos esto, Casey. ¡Pero no quiero! ¡Gol! ¡Pero qué! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Corre! ¿Otra vez? ¿Tú? ¿Pero cómo te atreves? ¡Mi ropa! ¡Mi teléfono! ¿Estás loca? ¡No! ¡No! Yo... ¡Lo siento, Tom! Le dije que era una mala idea. Pero... ¡Ya fue suficiente! ¡No quiero que seamos amigos! ¡Mira lo que me hiciste! ¿Meñones? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien, mamá. ¿Y tú? Ah... Ah... ¿A dónde fue? ¿A dónde está ella? ¡Ah! ¡No puedo creer esto! ¡No puedo creer que me odie tanto! ¡Pero lo amo! ¡Ay! ¡El amor de mi vida! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mírame! ¡Tengo que encontrar algo! ¡Y rápido! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¿Quieres esto? ¿Lista? ¡Ay, Dios mío! ¡Eso no! ¡Oh! ¡Hola, Casey! ¡Hola! ¡Me pregunto si has visto a mi hermana! ¡Mi mamá la está buscando! ¡Oh, no! ¡No la vi hoy! ¡Ok! ¡Como sea! ¡Ah! ¿Sabes qué, Casey? ¿Sí? Realmente quería disculparme, ¿sabes? Fui muy grosero contigo. Tenía muchas cosas en la mente. ¡Está bien! ¡Ya sabes! ¡Lo siento! ¡Y lo entiendo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento! Llegó tarde a mi práctica de fútbol. ¿Podemos hablar después? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te veo pronto! ¡Ah! ¡Ah! Casey, todavía estoy aquí. ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah! ¡Voy tarde! ¡Ah! ¡No puedo creer que esto haya pasado! ¡Oh! ¿Qué piensa él ahora? ¡Debería ser un TikTok! ¡Tengo que estar muy bonita para que simplemente se desmaye cuando me vea! ¿Bien? ¿Qué necesito aquí? ¡Oh! ¡Sí! ¿Un poco de esto para la cámara? ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Espero que mi ojo no se ponga rojo! ¡Está bien! ¡Mejor suerte con el riñel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡No puedo verme así! ¡Él nunca me amará! ¡Está bien! ¡Puedo arreglarlo! ¡Un poco de brillo ayudará! ¡Oh no! ¡Esto puede peorar! ¡De acuerdo! ¡Tengo que hacer un TikTok! ¡Está bien, Casey! ¡Haz esto! ¡Sí, Casey! ¡Muéstrale lo genial y hermosa que eres! ¡Toc! ¡Es para ti! ¡Muah! ¡Hermano! ¡Esta chica está muy loca! ¡Tuve algunos problemas por culpa de ella! ¿Y qué piensas hacer? ¡Ah! ¡No sé! ¡Espera un minuto! ¿Quién es esa chica? ¡Me pregunto cómo son los chicos aquí! ¿Son geniales? ¿Por qué se parece a Casey? ¡No sé! ¡Ella es esa chica nueva en la escuela! ¡Debo ir, mi amigo! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vemos! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Vaya! ¿Dónde están mis lentes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, hermano! ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo sobre Casey No tengo tiempo para esto, ¿bien? Hablemos más tarde ¡Ah! ¡Ah! ¡No otra vez! ¡Bien! ¿Qué? Bueno, ¿sabes cuánto le gustas realmente a Casey, verdad? Sí, lo imaginé Pero ella tiene muchos problemas en la escuela, en el trabajo, en casa O sea, todo está mal y nada puede ser tan feliz, ¿entiendes? Ajá Salvo, tal vez, salir contigo ¿Entonces lo harías por mí? Ah, lo siento por Casey, pero no tengo tiempo para esto, ¿bien? Ok, entonces lo haré ¡Eres el mejor hermano del mundo! ¡Te veremos tarde! Nos vemos ¿A dónde fue? Estaba justo aquí Bueno, supongo que no estaba destinado a ser Es mi chaqueta favorita, es muy, muy cara Y creo que mi papá podría comprarme otra Ahí está ella Ella es tan bella ¡Oye! Sí ¿Qué? Tom Quiero más jugo, ¿necesitas algo? No, gracias Está bien, supongo ¿Por qué eres tan torpe? No siento, Casey Yo no quería Eres una hermana tan torpe ¿Qué? Dios mío, no puedo creer que me haya pasado esto Me pondrán en TikTok y todo por tu culpa Todos estúpidos a paso ¿Necesitas ayuda? ¿Estás bromeando? No, está bien, está bien Pobre chica Ella debe estar herida ¿Por qué estás parado ahí? ¡Haz algo! Solo toma esto ¡Yay! El día en pijamas es el mejor día en la escuela ¡Mira, ambos tenemos batas! Bueno, mira lo que tengo aquí Pero no lo entiendes No, no, lo entiendo, pero necesitas ¡Hola! Y tú eres... ¡Soy Casey! ¡Hola Casey! Bonito disfraz Gracias Pensé en hacer algo extra Ya que yo soy extra Sí, sí, tienes razón Sí ¿Qué? ¡Hola! ¿Tuyo? Sí, gracias Me gusta mucho tu pijama Gracias ¿Esta cosa vieja? No entiendo ¿Cómo podría ser esto? ¡Te ves graciosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Esto no es! Soy Tom Soy Amy Encantado de conocerte Entonces, ¿eres nueva en la escuela? ¡Veámonos después! No estoy segura de poder hacerlo Tengo que estudiar mucho Y ya sabes Ok, te veo luego Sí, en algún momento supongo ¿Tenemos clases juntos? Seguro no le importará Si me siento a su lado ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Oh, un 10! Así que ella es muy inteligente Tal vez debería mostrarle Que yo también soy inteligente Necesito llamar su atención ¡Hola Amy! ¿Qué? Hola Tom Veo que sacaste un 10 Sí ¿Tú también? No estoy seguro Eso espero Principalmente obtengo buenas notas La verdad es que me gusta aprender cosas Y mucho Supongo ¿Puedes ayudarme? Bueno, debería Me encantaría Gracias ¡Felicidades! ¡Un 10! ¡Mi mejor estudiante! Ah, vamos Gracias Creo que realmente no necesitas mi ayuda Ah, hombre Pensé que tenía esto ¿Qué debo hacer ahora? Puede que tenga un plan que funcione Vamos Tom Puedes hacerlo Hermano, hermano ¿Me ayudarías con mi examen mañana? No No me preparé ¡Alto ahí! ¿No te preparaste para el examen? ¿El chico más inteligente de la escuela? ¡Vamos! No mientas ¡No! Podrías estudiar en lugar de hacer TikToks ¡Se supone que los hermanos deben ayudar! ¡Nunca me ayudas! ¡Le diré mamá sobre ti! ¡Estás loca! ¿Lo sabes? Vamos Tom Piensa en algo Eso es todo Estoy condenado Vamos Vamos Por favor Que no esté bien Que esté mal Que esté mal Ok Veamos Terminé ¿En serio? Déjame comprobar ahora mismo A ver Profe Tuvo muchos problemas para estudiar Gracias ¡Tiene que estar bromeando! Esto no puede ser ¿Qué haré ahora? Espera Sé lo que puedo hacer Este es el plan perfecto ¿Vamos? Tú Muchas gracias Ahí tienes Que tus padres se sientan orgullosos ¡Qué terrible prueba! Aquí tiene, profe ¿Qué pasa, Tom? Supongo que no lo hice bien Bueno Si te sirve ¿Quieres que te ayude un poco? Estoy seguro de que lo haría ¡Eso es genial! ¿Entonces puedo ayudarte a estudiar matemáticas? Solo si quieres ¡Dámoselo un segundo! ¡Vaya! ¿Qué? Espero que te guste Creo que es perfecto ¡Vaya! ¿Qué está pasando? ¿Dónde están todos? No podía esperar Así que pensé En hacer una cita Aquí mismo ¿Qué? ¿Toma esta con Amy ahora? ¿Una cita? Oh, bien ¿Una cita? ¡No puedo creerlo! ¿Qué? No importa Prueba estos y estos Son grandiosos Oh, bueno Prefiero comer un malvavisco ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay, lo siento mucho! No te preocupes Está bien Tranquila Todo está bien No, no lo estás Soy horrible Siempre arruino todo Por favor, tranquila ¡No, no, no! ¡Tengo que irte ahora! ¡No te vayas, por favor! ¡Lo siento mucho! Todo estaba bien Tal vez hubiera estado Mejor sin la copa de vino No puedo creer Lo estúpida que soy ¿Qué hice? Él nunca me mirará ahora ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? Hola, Amy ¿Te gusta Tom? Bueno, Tom era mi novio ¿Qué es lo que no entiendes? Yo solo... No finjas Sé que estás celosa de mí ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¡Aquí, tómalo! ¡Y déjalo en paz! No, no, no lo necesito ¿Qué quieres decir con que no? ¿Quizás quieras mi teléfono? No, Casey De verdad no quiero nada ¿Quieres mis mejores vestidos? ¿No? ¿Mi top? Casey, deja de intentar comprarme ¡Eres mala conmigo! ¡Alto! No puedo correr detrás de ti así ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No estoy vestida! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué es todo este lío? ¡Dinero! ¡Ropa! ¡Eso es mío! ¡Amy! ¡Amy! ¿Dónde estás? ¡Amy! ¿Amy? Amy, escúchame Sé que no lo hiciste Amy, sé que no lo hiciste Mira, mira Sé que fue mi hermana ¡Déjame tocarme y burlarte de mí! ¡Mira! ¿Qué? Yo, yo No lo sé ¡No puedo creer lo que está pasando! ¡Y nadie me cree! Amy, no seas así, por favor Amy ¿No lo entiendes? No sabía qué hacer, de verdad Amy, sé que no la tomaste Y eso es lo más importante Pero escúchame No sabía qué hacer Amy, Amy Yo te amo ¿Qué? ¿Me amas? Lo digo muy en serio Sí Amy, ¿puedes perdonarme? Sí, Tom ¿En serio? Sí, yo también te amo Dame tu mano Bien, vamos Tú y yo Te tengo Todo